Esta serie de pinturas las trabajé este año durante la cuarentena y tratan mucho sobre la soledad, el autoconocimiento, que es un ejercicio que yo hago y también algún tipo de exploración o sublimación del inconsciente y sobre todo de tratar de descubrir quién soy y registrar cosas que son importantes para mí. A lo largo de la exhibición hay muchos objetos que son muy personales para mí o cosas que me representan, como ropa, muebles, cosas con las que convivo todos los días. Otras cosas son inventadas, hay lugares imaginarios y cosas muy literales de mí misma, pero sobre todo este es un ejercicio de autoconocimiento, de introversión. El título de la exposición es después de estar despierta y se llama así por un ejercicio que hago personal y también creo que las pinturas van mucho por ahí, sobre estar verdaderamente en el momento, consciente en el presente y despierta es una palabra que uso como símil de consciente, pero yo nunca logro verdaderamente estar completamente ni aquí ni ahora, más que por momentos. A veces solo pasan días y me acuerdo de que verdaderamente estoy aquí y no en todas partes, prestando atención a todo lo que sucede, el presente y el pasado del futuro y demás. Entonces para mí pensar en después de estar despierta es cómo sería el mundo si yo verdaderamente lograra estar todo el tiempo despierta, pero bueno, eso no lo he logrado en realidad y iba por ahí. En las pinturas son como estos momentos donde logré estar, enfocarme en un momento preciso, pero solo son esos cuadros y esos momentos si no puedo verdaderamente vivirlo como en una línea continua, entonces por ahí va como, cómo sería el después estar despierta, como después de estar verdaderamente consciente. La exposición se conforma mayormente de pinturas, acrílico y óleo, pero también incluimos unos cuantos vitrales que estoy empezando a hacer. Mis papás hacían vitrales antes de que yo naciera y un poco después de que yo naciera en los ochentas, noventas y siempre lo quise aprender, pero no se había dado la oportunidad hasta hace poco que mi papá me enseñó. Entonces me interesa continuar con el vitral, seguir aprendiendo y trabajando, igual con la pintura, pero es emocionante haber descubierto un nuevo medio que me gusta y que además siento que muy, muy dulce, pero me conecta con mi papá. Mi obra es autoreferencial, aunque no me encanta pensar que todos los personajes en las pinturas son Andreas, evidentemente tienen que serlo, pero siempre existe esta persona normal, digamos, que está siendo influida por otro personaje que podría ser, no una persona en sí, sino esta... una onda oscura de alguien que te está observando, la fruta que se está pudriendo misteriosamente. Entonces, son personas que están siendo afectadas por... por onda, asustaré esa palabra, que están en situaciones cotidianas. Me gusta pensar que un poco así es mi vida o que así es como quiero que sea mi vida y así es como lo pienso, que estoy yo en cualquier situación, pero al mismo tiempo están todas estas dos filtros de cosas que están pasando, tal vez van a pasar o ya pasaron. Es como una telaraña, es como la telaraña de la vida, ¿no? Entonces, a mí me interesa que haya esos en mis cuadros, que haya personas con las que me identifico, que están en una situación cotidiana, como lo es la vida, pero que también son influidas por algo siniestro, tal vez, que está siempre ahí. Y pueden ser cualquier persona. Quiero pensar que alguien, que cualquier persona las puede ver y pensar, tal vez me identifico con esto. Y sí, tal vez sube ser consciente de todo lo que está pasando todo el tiempo, al mismo tiempo.